Ahora otros temas porque el próximo 10 de octubre se recuerda el Día de la Democracia y la Unión Juvenil Cruceñista está preparando algunas manifestaciones. La vamos a enfrentar, nos vamos a defender porque es un derecho constitucional. Defender la democracia y una supuesta toma del Comité Pro Santa Cruz con una vigilia es la advertencia que ha hecho la Unión Juvenil Cruceñista que alista una movilización junto a otros sectores el 10 de febrero. La Unión Juvenil Cruceñista respalda y respaldará y estará en vigilia permanente para tomar las acciones en defensa de la democracia y participar de una marcha que ha sido convocada a través de las organizaciones juveniles, Plataforma y como Comité Pro Santa Cruz estaremos en la vigilia, pero no solo para reforzar esa vigilia, sino como grupos de autodefensa. Estas autodefensas tomarán las acciones en las calles, estas autodefensas tomarán las acciones para que se restaure el orden en el país. El líder de la Unión Juvenil asegura que lo que pueda pasar en su denominada defensa será una responsabilidad del mandatario del Estado. Toda acción o consecuencia que vaya a emanar de estas acciones a nivel nacional y departamental que como Unión Juvenil Cruceñista estaremos ejecutando serán netamente responsabilidad del señor Evo Morales Ayma.